Nos acompaña Esteban Agustín de ArcelorMittal, trabaja en el departamento de sistemas en ArcelorMittal y la startup que le acompaña es OpenCloud Factory, Darra Kelly, responsable de la estrategia GoToMarket en OpenCloud, una startup Madrid-Vizcaya, no voy a preguntar, porque seguro que me dicen que Madrid es un barrio de Bilbao o algo así, pero bueno, entiendo que una pierna calada. La breve descripción del proyecto, que en este caso no es tan breve, a ver si lo digo bien. Descubrimiento, identificación y perfilado de todos los dispositivos en las redes IT y OT a través de métodos pasivos aplicando analizadores de tráfico, ofreciendo una visibilidad completa y precisa de los dispositivos. Adicionalmente, aplicar controles adaptativos diferenciados atendiendo a las casuísticas de las redes IT y OT. Buenos días. Antes de empezar con los detalles de lo que ha sido la colaboración con OpenCloud, quería contaros un poco quiénes somos. ArcelorMittal es una multinacional del sector de la minería y de la siderurgia. Cuenta con una capacidad de producción de unas 110 millones de toneladas de acero líquido. Está presente en 60 países a lo largo del mundo, con unos 200.000 trabajadores. Nosotros estamos ubicados en la planta de ArcelorMittal Ola Berría Vergara. Somos unos 675 trabajadores. Tenemos una capacidad de un millón y medio de toneladas de acero líquido. Y tenemos la particularidad de que tenemos ahí implantado el centro de la competencia digital de ArcelorMittal Largos Europa. ¿Por qué elegimos OpenCloud para colaborar? Estamos en la era de la transformación digital. Todos conocemos el mundo de cada vez es mayor la convergencia del mundo de la información con el mundo de las operaciones industriales. Tenemos también, que cada vez es mayor, el crecimiento de los dispositivos conectados a Internet, los famosos IoT. Y tenemos también el bloque de las ciberseguridades. Pues bien, pensábamos en Arcelor, que una solución basada en la tecnología ANAC nos sería de gran ayuda para ayudarnos en estos temas, gestionarlos. Dentro del proyecto trabajamos en varios puntos, pero principalmente nos centramos, centramos todos nuestros esfuerzos en el tema de la visibilidad. ¿Por qué la visibilidad? La visibilidad consideramos que es fundamental. Es básico conocer todos los dispositivos que tenemos conectados en nuestra red. Si no conocemos lo que tenemos, es imposible que podamos protegerlo y asegurarlo. Conseguimos con la herramienta tener un descubrimiento de todos los dispositivos que tenemos en la red. Aparte, tenemos una información detallada de cada uno de ellos. Sabemos para cada dispositivo, por ejemplo, en qué boca de qué switch está conectado, qué sistema operativo tiene, su dirección IP. Conseguimos también tener un inventario online. Hemos pasado de tener una foto estática, de lo que es el inventario, a tener un vídeo en tiempo real, donde dispositivo que se conecta, dispositivo que vemos. También hemos conseguido tener una categorización, una clasificación automática de los dispositivos. Cuando un dispositivo nuevo se conecta a la red, somos capaces de encaminarlo a una caja. Si es una impresora, pues a la caja de las impresoras. Si es una access point, a la access point. Eso lo hacemos de forma automática. Por último y no menos importante, tenemos también el punto del histórico. Tenemos el histórico de todo el tráfico que tenemos en la red. Tenemos almacenado varios días. Y esto nos permite, ante una anomalía, poder hacer un análisis forense de lo que nos ha pasado. Dentro de lo que es la red ZOTE, tenemos una particularidad, que es que las comunicaciones son bastante estáticas. Según los flujos de comunicación, podemos definir patrones dentro de ellos, de los dispositivos. Esto nos ha permitido hacer dentro de esta red, de esta red ZOTE, grupos funcionales, como el que vemos en la imagen, en el cual se pueden ver varios dispositivos que comunican entre sí y solo entre sí. Esto nos permite conocer esos dispositivos y saber también el flujo de las comunicaciones exactas que tienen entre cada uno de ellos. Qué tipo de protocolo usan, UDP, TCP, qué puerto. Y eso lo establecemos en un patrón de comunicaciones. ¿Qué nos aporta esto? El hacer estos grupos funcionales con estos dispositivos. Nos aporta el que, ante una anomalía, vamos a poder detectarla de forma rápida, porque se va a salir del patrón que tienen establecido. Y también nos aporta el conocer de forma muy fiable el alcance de esa anomalía, hasta dónde puede llegar, ya que conocemos todos los dispositivos que conforman el grupo funcional. Como caso real que nos pasó en la fábrica, comentar que tenemos una aplicación en la cual dejó de funcionar. Sabemos que es bastante susceptible al tema del volumen de tráfico de red. Entonces, tirando del histórico, fuimos capaces de ver que había varios PLCs que habían cambiado su comportamiento. Habían empezado a emitir mucho tráfico multicast. Habían inundado la red. Y a través de esta herramienta pudimos determinar la fecha y la hora exacta en la que eso ocurrió. Y tirando del hilo, fuimos capaces de ver que en esa fecha y hora había ocurrido una intervención humana, un error humano, y entonces poder solventarlo. Como conclusión, decir que la transformación digital tiene que estar asegurada. Con este proyecto hemos puesto una de las bases. Tenemos una cosa tangible, que es la visibilidad, y que la tenemos de forma automatizada y centralizada. Sin más, le voy a dar paso a la raja. Pues como comenta Agustín, la transformación digital no puede realizarse sin estar segura. Y a mí me gustaría destacar que además del cambio digital, aquí hay un cambio cultural. Y yo creo que este caso concreto es una buena muestra. Que equipos como el equipo de Agustín, equipos de IT, equipos de infraestructura, y en muchísimas empresas tienen que enfrentarse a la seguridad, no solo a la seguridad de IT, sino a la seguridad de OT, de IOT, de IIOT, y todo a la vez. Y dónde empezar con la seguridad es todo un reto para esos equipos y esas empresas. Y ArcelorMittal ha apostado para empezar con las bases. Las bases de la visibilidad de todo lo que está conectado. IT, IOT, IOT, o sea, la tecnología. Y a partir de esa visibilidad, ir construyendo. La puesta en marcha de cualquier proyecto en la industria, pues hay que ir con pies de plomo. Y en nuestro caso, había que hacerlo de manera muy pasiva. No se puede entregar a un activo, sino lo que hicimos era un análisis de los paquetes, y esto haciéndolo con una sonda. Y con ese análisis de los datos, éramos capaces de crear un vídeo en tiempo real de todo lo que estaba conectado y cómo estaba comunicando. Pero el mundo industrial tiene sus características, y hay muchos switches abajo, encascados, y hay mucha información que nunca va a llegar arriba, al backbone. Y ahí, como fabricante, había que ajustarnos a esa realidad. Y ahí tuvimos que implementar otros mecanismos, como ese flow y otros, para tener una visibilidad completa. Y ya a partir del día uno, ya se podía empezar a ver de manera centralizada, de manera automatizada, todo lo que estaba conectado. IT, IoT, cuantificar y cualificarlo. Y a partir de ahí, ir construyendo, ir madurando con la solución. También de manera automatizada, lo que hace la solución es categorizar los activos. Los activos se conectan, los perfilamos y los categorizamos. Si es un PLC, si es un HMI, si es una impresora. Y para Arcelor, tener esa visibilidad les permitía agruparlos y sobre esas agrupaciones, trabajar. Y ya por el camino, con esa visibilidad, ir madurando. El propio equipo era capaz de pensar, bueno, ya sabemos todo lo que está conectado, cómo está comunicando, cómo vamos a subir el nivel. Es cuando empieza a pensar en grupos funcionales. Pensando en los activos dentro de procesos operacionales. Y hasta bajando al nivel del comportamiento del activo. Y aquí, esto es todo un hallazgo para los equipos. Ver cómo un activo está comunicando dentro de la red, si está comunicando con el activo B, C y D, es información hipervaliosa para los equipos. Y como comenta Agustín, que en esa madurez dentro de ArcelorMittal, fueron capaces de identificar la parada de una aplicación en producción y identificar la causa, que era la intervención manual en unos PLCs muy concretos y muy bien identificados. En definitivo, que la transformación digital tiene que estar segura. Y es IT, IOT, IOT es la T. Tenemos una solución que da visibilidad y control sobre todo ese mundo. Es una transformación también, es un cambio cultural. Y gracias a espacios como este, con Spree, con Bind, con empresas tractoras como ArcelorMittal y las empresas de startup, hace que podamos hacer esta transformación de manera más segura. Muchas gracias. 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 Gracias.